en el material no puedo dejar los clavos en el discurso en esta condición es maldia de diálogo los asqueros en el material en las botellas 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 con la moto en las botellas y a la roci las botellas en las botellas con las botellas ahí se han dejado y a la roci y se han vicino y se ha de super声 bellino Seguido con un poco fichilada, mi amigo protegido Inseguido en el descanso de los gobiernos Descubriendo su futuro a alguien rebolando Y yo... Seguido para un mazo, siento lo que igual Frente es que te diga Sucio, da sucio Y va a querer Guadirnos que lo Se la trae La sangre ni la traigo Dice La sangre ni la traigo Quítar el tuyo Que el tuyo Quítar el tuyo Quítar el tuyo Quítar el tuyo ¡Gracias! 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 Ah, 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 ah Não se anuda dar timbela Ah, 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 ah Ah, 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 ah Já cio final son Ah, 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 ah Meyers y a tres Ah, 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 ah Arquiri Chankers a 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